La historia de la viuda de Nain, cuyo hijo Jesús resucitó de entre los muertos, solo se cuenta en el Evangelio de Lucas. Lo puedes leer en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. En el relato que ofrece Lucas, fue la primera vez que una persona resucitó de entre los muertos. La historia del hijo de la viuda es un mensaje, es un recordatorio de que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Quién era la viuda de Nain? La Biblia no da mucha información sobre la viuda de Nain. Sabemos que quedó viuda. Sabemos que tuvo un hijo que murió y que Jesús resucitó a su hijo de entre los muertos. Sin embargo, esta historia no dice mucho más al respecto. Pero esta historia está llena de perlas sobre el carácter de Dios. Antes de que Jesús se presentara por la ciudad de Nain, por esta población, las cosas parecían sombrías. Y más para esta viuda. Como viuda habría dependido de sus hijos para que la cuidaran. Como sabemos por este relato bíblico, ella solo tuvo un hijo y él estaba muerto. No solo había enterrado a su esposo o su esposo había fallecido. No sabemos si en una guerra o el esposo la había abandonado. Ahora esta mujer, esta viuda, estaba enterrando a su propio hijo. Qué duro es que un padre entierra a su hijo, ¿verdad? Lo suyo es que un hijo entierra al padre. Ahora la viuda de Nain no tenía con quién contar. Para mantenerse a sí misma, tendría que encontrar un campo en el que recolectar, como hizo Ruth cuando ella y Noemí regresaron a Belén. Como no sabemos cuántos años tenía la viuda de Nain, no sabemos qué tan difícil le habría resultado esa actividad. ¿Dependería de otros familiares? Afortunadamente no tuvo que averiguar cómo se mantendría porque Jesús se cruzó en su vida. Jesús fue parte de la historia de esta viuda y Dios está dispuesto a ser parte de tu historia. ¿Qué sucedió en Nain, según la palabra de Dios, según este relato de Lucas? La ciudad de Nain solo se menciona una vez en la Biblia. Y como dato, Nain es un poblado árabe. Está ubicado en la región de Galilea. Se encuentra sobre una meseta baja, 243 metros sobre el nivel del mar, a pie del collado de Moré, ahora llamado Pequeño Hermón. Se hizo en 2019 un censo y solo había 1.876 habitantes. La ciudad de Nain solo se menciona una vez en la Biblia. Y solo se menciona en este relato. Al día siguiente de que Jesús sanara al criado del centurión en Capernaum, fue a la ciudad de Nain. Y al acercarse a las puertas de la ciudad, vio una procesión fúnebre. Dice la palabra que Jesús fue movido a la compasión y por eso se acercó a la procesión fúnebre. Habló al joven que estaba muerto. La historia, como ya sabes, la puedes leer. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nain e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mira lo que dice el último versículo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hay algunas cosas que debes saber sobre el hijo de la viuda de Naín. Aunque no se sabe nada de él, excepto que estaba muerto y Jesús lo devolvió a la vida, el idioma original tiene algunas pistas sobre la historia de este joven. Lucas nos dice que el muerto, es decir, el hijo de la viuda de Naín, era el único hijo de su madre. Y la palabra traducida como único en ese pasaje es la palabra griega monogenes. Monogenes significa hijo único. Esa es la misma palabra que se usa para describir la conexión de Jesús con Dios. Jesús es el hijo unigénito de Dios. Y de aquí no me quiero meter en rivalidades, en enfrentamientos con la iglesia católica, hablando sobre María, de que si fue virgen. La palabra de Dios habla de que Jesús es el hijo unigénito, es decir, único hijo. Y cuando habla de María, habla de primogénito, es decir, el primero. Es decir, que luego vienen más. Esto ya tiene que echar abajo los argumentos católicos de que María fue virgen. No, María, tú a Jesús, el primogénito, es decir, el primero de varios. Pero a Jesús se le conoce como el hijo unigénito de Dios, el único. Monogenes tiene un significado especial en la Biblia y denota una relación entre padres e hijo. Es decir, hay una conexión ahí. Cuando Jesús le habló al joven, la palabra que usó fue la palabra neaniscos. Neaniscos se usó para referirse a un joven menor de 40 años. Y podemos suponer entonces que el hijo de la viuda de Naín habría tenido una edad para ser de gran ayuda para su madre. Era como el sustento de esta mujer. No dice la palabra si la mujer era era anciana, pero sabemos que a lo mejor este joven pues no sobrepasaría los 40 años. Es decir, que la madre ya tendría su edad. Era el sustento de esta viuda. ¿Qué tenía este único hijo de la viuda de Naín que despertó la compasión de Jesús? La palabra de Dios no dice mucho. Lo que sí dice es que Jesús le habló a la viuda, tocó el ataúd y le habló al joven. El joven se levantó de entre los muertos. Esta interacción entre Jesús y la viuda de Naín tiene una serie de lecciones, de mensajes para nosotros. El primer mensaje, Dios tiene compasión de nosotros. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín no fue una coincidencia. Se fue a este pueblo mucho antes de que comenzara la procesión fúnebre. Llegó al lugar correcto en el momento adecuado para poder conocer a esta mujer desesperada en su momento de profunda necesidad. Yo me imagino a esta mujer con sus lágrimas llorando, desconsolada. Ella, a través de sus lágrimas, decía lo que su boca no hacía, no decía. Y cuando el Señor la vio, dice Lucas capítulo 7, verso 13, se compadeció de ella. Por eso te digo que Dios tiene compasión de nosotros. Y Jesús la dijo, no temas. No, esto se lo dijo a otra. A esta mujer le dijo, no llores. A unas dice, no temas. A unas dice, ten ánimo. A esta mujer dice, no llores. Lucas eligió sus palabras porque es Lucas, el médico, el que está contando la historia. Es decir, que Lucas estaba en ese momento. Lucas habló de la compasión, al igual que cuando describió la compasión del samaritano al ver al viajero herido en el camino, se dice que fue movido ¿a qué? A misericordia. Dios tiene compasión de nosotros. Puedes leer este pasaje en Lucas capítulo 10, verso 33. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hablando de la viuda de Naim. Y hablando del buen samaritano, ese samaritano fue movido a misericordia. De igual manera, se dice que el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia. Lucas capítulo 15, verso 20. Y como resultado, el mensaje es claro. Antes de que verbalicemos nuestro dolor, Dios ve nuestro corazón y se extiende hacia nosotros. De hecho, Él es consciente de nuestras luchas y viene a encontrarnos en ellas. ¿Por qué Jesús le diría a una madre afligida que no llorara? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús le diría a esta mujer afligida no llores, si la situación a mí me invita a llorar, porque he perdido a un ser querido? Jesús sabía que Él haría lo que ella no podía. Cuando tocó el féretro, violando las leyes de pureza, todos se detuvieron. Nadie hizo eso. El contacto con un cadáver comunicaba la forma más grave de impureza. Pero en lugar de que el joven muerto le transfiriera a Jesús impureza, Jesús transmitió vida al cadáver. Él restauró tanto a la mujer como a su hijo. Mostró el corazón de Dios por los desamparados y también por los desesperados. Esta no es de ninguna manera la primera vez que en las Escrituras Dios ha sentido movida compasión por su pueblo. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, está plagado de ejemplos de la compasión de Cristo. Pero la compasión de Dios por su pueblo no es algo del Nuevo Testamento. Ya Dios, desde el primer momento en que el pecado entró en el Jardín del Edén, Dios mostró su compasión hacia su pueblo. Dios ha tenido compasión de su pueblo y su misericordia sigue siendo la misma como dice Lamentaciones capítulo 3 verso 22, 23 y 24. Jesús busca estar cerca de su pueblo. Al igual que tiene compasión de nosotros, Él busca estar cerca de nosotros. Hace unos minutos te hablaba de que tocar un muerto es algo impuro y es verdad. Te invito a que leas Números capítulo 19 verso 11. En unos minutos lo vamos a ver. El que tocar cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Cuando Jesús vio a la viuda de Naín siguiendo el féretro del funeral de su hijo, pudo haber seguido adelante con sus asuntos. Jesús podría haberse marchado, haber dejado el cuidado de la viuda sin hijos a los de su comunidad, en cambio dejó lo que estaba haciendo para ofrecerle una palabra de consuelo. Y esa palabra de consuelo que ofreció Jesús es no llores. Pero es que no termina la conversación ahí. Tomó acciones específicas para detener sus lágrimas o al menos para convertirlas en lágrimas de felicidad. Habló palabras de poder y esas palabras de poder las habló al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó de entre los muertos. Yo puedo entender que Jesús busca estar cerca de su pueblo. Jesús quería impactar la vida de la viuda de Naín de una manera positiva y estaba dispuesto a arriesgarse a la impureza ceremonial para hacerlo. Según la ley mosaica, cualquiera que tocara un cadáver quedaría impuro durante siete días. Números capítulo 19 verso 11 Mira lo que dice también el versículo 12 Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él inmundo será y su inmundicia será sobre él. Según la ley mosaica Jesús era impuro porque había tocado un cadáver. Jesús impactó tanto la vida de la viuda de Naín impactó tanto su vida que estaba dispuesto se arriesgó a la impureza ceremonial para hacerlo. Ser inmundo significaba que no podrían entrar al tabernáculo lo cual era un gran problema en ese momento. Los sacerdotes en ese momento hicieron todo lo posible para evitar incluso la apariencia de ser impuros. Pero aquí estaba Jesús dispuesto a arriesgarse a ser ceremonialmente impuro por esta viuda de Naín. No le preocupaba que sus acciones pudieran llevar a que no se le permitiera entrar al templo. Estaba preocupado por la viuda de Naín y su necesidad. Y como personas que vivimos en la cultura occidental se nos enseña a ser autosuficientes no a depender de nadie. Y desafortunadamente esta actitud también impregna nuestra relación con Dios. Nos negamos a darle el control de nuestras vidas pensando que podemos manejar cualquier cosa que se nos presente y no es así. Qué bueno que cada día puedas consultar a Dios. Qué bueno que cada día puedas entrar a su presencia. Con un corazón contrito, humillado, reconociendo tu falta. El hecho de que Jesús resucitara al hijo de la vida recordó posiblemente a Elías, a Eliseo, quienes también habían resucitado a los muertos. Y el enfoque que da Lucas al relatar esta historia hizo que había una conexión. La conexión es que Jesús se lo devolvió a su madre. Era idéntica a las palabras que se usan en la historia en las que Elías resucitó al hijo de la vida de Sarepta. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 23. Elías le dio el hijo a su madre. Y Jesús, dice Lucas, capítulo 7, verso 15, se lo devolvió a su madre. Cuando las masas, cuando la gente vio el milagro, alabaron a Dios, aclamaron a Jesús como un gran profeta. La crisis actual que enfrentamos puede promover sentimientos de desesperanza como los de la vida de Naím. En estos días hemos presentado el estudio bíblico de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5, y el título de estos versículos es Una esperanza viva. Esta mujer, esta viuda, había perdido la esperanza. Ya no tenía nada. Incluso hay personas que cuando ve que económicamente no llegan a fin de mes o que no pueden llevar alimentos a su casa, muchas veces eso podría tentarlos a cuestionar el amor de Dios. Señor, ¿por qué permites que suceda esto a mi vida? Si te busco, si te sirvo, si voy a la iglesia, si me congrego, si oro, si leo la palabra, ¿por qué viene pobreza a mi vida? ¿Por qué has permitido incluso que pierda un hijo, que pierda a mi esposo, que pierda a mi esposa? Sentimientos de desesperanza que seguramente esta viuda de Nahín tenía. Así como Jesús se encontró con la viuda en su momento más oscuro, Él se encuentra con nosotros. Quizás no como cuando lo esperamos, pero podemos contar con su compasión y su venida. Nunca estamos demasiado lejos para que Jesús se acerque a nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Jesús. Hay un ejemplo y es el de Pedro. Cuando prenden a Jesús en el huerto de Gesemaní, todos huyeron, todos los discípulos, todos, no se quedó ni uno. Dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos. Él se quiere acercar a nuestra vida. Jesús sabe quiénes somos, Jesús sabe dónde estamos y anhela traer esperanza, traer luz a nuestras tinieblas. Y en el momento y lugar adecuado, Él va a venir. Pero, vendrá a quienes se han comprometido a seguirlo. Porque Jesús es un caballero y Él no va a forzar las situaciones. Él no te va a obligar a que tú le sigas. Él está esperando a que tú des el paso. A los que se compromete con Él, Él les da su presencia, su poder, su paz. La mujer, esta viuda, recibió ese milagro. Y yo me imagino que la vida de esta mujer no fue la misma, cambió totalmente. Yo me imagino que esta mujer glorificó a Dios. al igual que el pueblo glorificaba a Dios porque había venido un nuevo profeta. Yo me imagino que esta mujer, este hijo, fueron cambiados. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, tú ya no eres el mismo. Cuando Jesús sana toda enfermedad, tú ya no eres el mismo. ¿Qué haces cuando recibes un milagro de parte de Jesús? ¿Le sirves? Aunque hay ejemplos de personas que reciben un milagro de Jesús y se van a casa. Y un ejemplo son los nueve leprosos. Había diez, solo uno regresó para glorificar a Jesús. Los otros nueve se fueron. Y yo me imagino que se fueron para recuperar su trabajo, para recuperar su esposa, sus hijos, para hacer una nueva vida. ¿Recibo sanidad? Me voy. Tengo que recuperar mi trabajo. Voy a volver a casa. Solo uno glorificó a Jesús. Cuando recibes un milagro de Dios en tu vida, tu vida es cambiada, es transformada. Tú no eres el mismo. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo, dice el libro de Hechos que el cojo les seguía y entró glorificando y saltando alabando al Señor en el templo. cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, la suegra no se quedó en la cama recuperándose. Sí, he sido sanada, me voy a quedar un ratito más hasta que esté al 100%. No, dice que servía en la casa. Desde que recibió el milagro empezó a servir. Cuando tú recibes un milagro, tú ya no eres el mismo. El endemoniado ganadero es otro ejemplo. recibe la sanidad, los demonios fueron expulsados de su vida y dice que él quería seguir a Jesús, pero Jesús se le opuso, le dijo, no, vete a tu ciudad. Le estaba comisionando para que fuera evangelista en su ciudad y de él vamos a hablar la próxima semana si Dios lo permite. cuando Jesús transforma tu vida, tú quieres trabajar para el reino de Dios. Tú quieres hacer las cosas diferente, quieres restaurar lo que habías roto, quieres restaurar la comunión con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, quieres restaurar lo que habías destruido. Cuando Jesús viene a tu vida, tu vida cambia completamente y la viuda cambió y su hijo también. Si quieres aportar algún comentario más a este espacio, lo puedes hacer a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, puedes enviarnos un WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje de Telegram 607-824-824 es el número. Recuerda que si nos escuchas desde otro país, el prefijo de España es más 34 y después el número de teléfono. Participa con nosotros. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema que acabamos de compartir de Lucas, la viuda de Nain? Te leemos, así que déjanos tu comentario. chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video